El primer simposio que se hace acá en la provincia de Endometrosis, así que bueno, es un evento muy importante para nosotras. El señor productor y cineasta Patricio Conn va a presentar un documental sobre la misma enfermedad y bueno, habrá un panel de los profesionales que tenemos acá en la provincia hablando sobre esta enfermedad. Actualmente, ¿cuántas mujeres tienen en la provincia Endometriosis y no sabemos en qué edad? No tenemos un número exacto, pero somos unas 500 y tal vez un poco más. El diagnóstico tarda varios años, de 7 a 10 años en ser diagnosticada, pues es una enfermedad que se asimila mucho con la peritonitis o la gastronteritis, muy parecido. La persona padece mucho con el tema menstrual, con el periodo menstrual, con cólicos, con vómitos, con doles de cabeza, pinchazos en el abdomen y bueno, todos estos síntomas son productos de esta enfermedad y bueno, nosotros lo que hacemos es concientizar en la provincia para que las niñas cuando comienzan con su periodo menstrual estén atentas a las mamás, a que si ellas dicen mamá me dé la cabeza, un mínimo dolor que se hagan atender con los ginecólogos pediatras para que ellos puedan tener un seguimiento para ver si a futuro puede que esté esta enfermedad presente. Principalmente está el proyecto de ley para que se pueda trabajar lo que es la endometrosis a través de las zonas sociales, ¿cómo estará así? Sí, en eso, bueno, este simposio también nos va a ayudar a que las autoridades sepan y vean cómo es el día a día de nosotras, acá en la provincia, a nivel nacional también y bueno, el proyecto ahora estamos esperando que dos comisiones lo vuelvan a ver nuevamente para después ya ser aprobado. Es una enfermedad que avanza muchísimo, no solo queda en la parte ginecológica sino que avanza en los intestinos y buenos demás órganos. Nosotras necesitamos de todas las especialistas de la salud porque como va avanzando y bueno, es el tema, es detectar estos síntomas y estar pendientes de que si hay dolor, cuando están con el periodo tienen que hacerse atender, todas las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas. ¿Cómo es el documental que se van a hacer? Es el segundo documental que hacemos en la enfermedad El primero era más educativo y este seguimos la vida de cuatro pacientes como empiezan desde el diagnóstico hasta los primeros tratamientos y como empiezan a navegar el sistema médico que lamentablemente estas estadísticas son similares en todo el mundo. Esta enfermedad afecta al 10% al menos, al 10% de las niñas y de las mujeres. ¿Cuánto tiempo duró esta cirugía? Desde que empezamos, hace 12 años, este documental tardó 10 años en esa, seguimos la evolución de estas cuatro pacientes y bueno, hay varias, hay varias otras como grupos de pacientes que también están en el documental. Como cineasta, ¿alguna experiencia personal? Sí, sí, mi esposa que es la directora del documental, ella tiene endometriosis y bueno, tenemos dos hijas mujeres, por suerte, después de varias férdidas tenemos las dos hijas mujeres y como decíamos, se tiene un componente genético, entonces en los últimos 30, 35 años las cosas no han cambiado. Es una enfermedad que tiene vuelto, es una similar prevalencia que la diabetes para las mujeres y... las personas no han cambiado el bricklayer. ¡Gracias! Gracias.